Continuamos en modo opinión por Sol 106.5 FM y ahora vamos con la entrevista central y a nosotros pues nos llena de mucho orgullo la persona que vamos a introducir porque es un joven y entonces yo creo que como ya se generó el relevo generacional en el país pues qué bueno que sea un joven vocero de una mujer que aspira a la presidencia de la república y hablamos de Frank Olivares que es el vocero de la doctora Margarita Sedeño la doctora Margarita Sedeño. Buenas tardes y bienvenido. Lo tiene bien, lo tiene bien. No, gracias, gracias a ustedes por recibirme este domingo y nada, entre amigos aquí, entre personas muy admiradas para que hablemos de un proyecto que llena a mucha gente de ilusión. Bueno, la candidatura de ella, ese video que era muy esperado, que se había filtrado ya, de hecho los muchachos aquí mientras estuvieron en Estados Unidos, digo los muchachos, los señores, los seniors, Julio, Eury y demás y ella, sí, y salió el domingo pasado el video, ¿verdad? Donde ella presentaba sus aspiraciones con un texto muy bien escrito no sé quién la está asesorando pero debo decirte que un texto de oraciones cortas concisas y precisas, ¿no? que dejaban muy clara ahí la idea de sus aspiraciones El revuelo, ustedes pensaban que iba a tener tanto impacto la presentación de su candidatura Mira, la doctora hace noticias con todo lo que hace porque es una figura que primero ha estado por muchos años en la opinión pública con resultados y también porque ha sido hasta cierto punto innovadora en todo lo que hace yo creo que es la única política que coloca un tuit y de inmediato es primera plana o está en todas partes o sea que hay un gran interés sobre ella en este caso había mayor anhelo de las personas de ver este video de ver estas declaraciones porque en otras ocasiones han entendido que ella pudo aspirar o que ella sonó para aspirar o que había las condiciones para que ella pudiera aspirar y por distintas razones políticas, históricas y demás no se dieron y la gente entiende que bueno, este es el mejor momento ahora es que debería realizarse ¿esperamos causar un gran impacto? claro que sí pero creo que superó nuestras expectativas Es interesante ver toda esta aparición ahora a un año del nuevo gobierno de la gestión del presidente Luis Abinader ¿a qué llevó eso? o sea, yo me genero muchas cosas porque en un momento ella tuvo la oportunidad de presentar una candidatura ¿por qué ahora? ¿por qué ahora usar este recurso? ¿qué opinión le merece en ese sentido? Mira, el mercado político define los tiempos en cierto sentido yo recuerdo, viendo en los periódicos el presidente Danilo Medina asumió la primera magistratura el 16 de agosto del 2012 y el presidente Luis Abinader el 13 de mayo del 2013 ya había lanzado su proyecto presidencial ¿el PLD se siente, vamos a decir entre la espada y la pared para usar este recurso ahora cuando en un momento pudo usarlo y no se usa? No, porque no es el PLD que le pide a ella que presente su candidatura es una decisión de ella y ella lo va a hacer desde el PLD porque evidentemente es PLDista y cree que no hay más recursos tampoco dentro del PLD hay Mira, si algo hay que reconocerle al Partido de la Liberación Dominicana es que es un espacio donde hay opciones si tú te fijas O sea, aparte de Margarita ¿qué otra opción se podría decir? Se presentan opciones porque ahí está el compañero Abel Martínez ahí está el compañero Francisco Domínguez Brito hay que reconocerle su trabajo Margarita Cedeño es la que en mejores puntos presenta en las encuestas y tiene un legado, un trabajo y un conocimiento de la gente extraordinario pero hay opciones también para ir a una carrera por la candidatura que sea totalmente democrática que fortalece la democracia dominicana fortalece el sistema de partidos y fortalece al Partido de la Liberación Dominicana Una pregunta, Frank Una de las cosas que siempre se le ha indigado cuando tú haces el análisis estratégico a ella es que dicen bueno, que ella no tiene estructura porque la estructura antes era del doctor Fernández pero luego que el doctor Fernández se va a su tienda aparte se queda ahí en el partido pero se queda ahí haciendo Margarita con la popularidad que tiene y que siempre ha tenido con qué estructura puede ella entonces lanzar una candidatura porque en el caso de los danilistas que son muy sectarios con qué cuenta tú tienes a Abel bueno, yo tengo que facilitar toda la estructura porque no hay más recursos Abel Abel que tiene pues tú Santiago pero su liderazgo no es nacional en el caso de Domínguez Brito bueno, pues tiene unos cuantos izquierdosos pensadores liberales bien pero en el caso de la doctora en específico su estructura con qué cuenta mira Margarita Cedeño lo que no tiene es grupos pero gente para formar una estructura tiene porque tiene personas que le seguimos lo que ella al no tener nunca en el pasado un proyecto político por una candidatura en específico no hemos entrado en la lógica de la política de campaña y electoral que te lleva a conformar una estructura es decir a tener en los municipios a tener en los distritos municipales etcétera pero cuando nosotros nos sentamos a pasar lista de todas las personas que tenemos en el país que en distintas ocasiones le han dicho a ella cuente conmigo bueno pues ustedes verán en las próximas semanas en los próximos meses como eso va tomando forma de cuerpo entonces yo creo que también a la vez es una ventaja para ella porque dentro del partido de la liberación dominicana en todas las distintas estructuras que pueda haber hay personas que le son que le agrada Margarita Cedeño y dentro del partido yo creo que hay un espíritu muy claro que es que se apoyará al candidato o la candidata en este caso que es lo que yo quisiera que asegure o que lleve al partido de la liberación dominicana más cerca del retorno en el 2024 es lo que yo decía anteriormente que realmente el PLD no tiene recursos ahora mismo vamos a decir que es injusto decir que no tiene recursos ellos van a utilizar vamos a decir esta figura potable que en su momento tuvo la oportunidad que no se la dieron que no se la dieron y ahora la están usando porque realmente es un partido que ha perdido en muchísimas vamos a decir instancias la oportunidad de hacer las cosas bien y realmente viendo el escenario del partido es la única figura vamos a decir potable como dices tú de empujarla pero que que hay que ver porque también entra una encrucijada ¿cuál es la pregunta Julia? Jonathan no pero para que Randall ¿tú quieres hacer alguna pregunta? bueno puedes concluir tu tema pero yo tengo un planteamiento que sé que es una inquietud de muchas personas que y que han estado siguiendo y observando la trayectoria de la doctora Sedeño en este caso venimos bueno de un escenario donde se dio una interacción muy particular con el doctor Leónel Fernández ¿cómo se prevé esa interacción ante un nuevo escenario ya con la candidatura de la doctora Sedeño? Ustedes a lo interno ¿cómo lo plantean? ¿y cómo tú particularmente entiendes qué debe ser o qué debe qué debe pasar conociendo ya lo que cuál es la línea de comportamiento de la doctora y una mujer con un pensamiento estratégico definitivamente? Va a ser muy interesante la verdad que uno lo observa como curioso de los procesos políticos a nivel internacional y tiene que llegar a la conclusión de que es una situación única no solo en República Americana en el mundo entero pero será una interacción dentro del marco del respeto del debate de las ideas ellos dos en lo personal evidentemente llevan una relación fructífera y en lo político han decidido tener caminos distintos por distintas razones que se presentaron en finales del 2019 y 2020 pero que se sustenta en una sola cosa que es que Margarita Cedeño es una figura política que tiene sus luces propias y que evidentemente hay un grupo de personas que entendemos que ella puede ser no solo la primera presidenta de la República Dominicana sino una gran presidenta para el país está preparada República Dominicana para una presidenta como bueno definitivamente ustedes tienen mucha información y una serie de indicadores y a nivel sociopolítico tienen que tener todo lo que son los parámetros claros no tenemos duda del liderazgo que ha cultivado la doctora Cedeño de Fernández una política carta cabal y una mujer con una con un arrastre tremendo ahora bien República Dominicana idiosincrasia del pueblo viendo a la mujer carismática política exitosa presidenta yo te diría que está tan listo como estamos para un hombre porque lo que deberíamos es centrarnos en sus cualidades si tú le quitas el término mujer y te preguntas es capaz tiene un legado ha hecho un trabajo tiene experiencia conecta con los sectores sociales genera empatía y conoce las realidades de las personas es ética es ética no tiene cuestionamientos si hacemos esa pregunta y se la hacemos al panel de candidatos y candidatas que tendremos en el próximo torneo electoral yo creo que ahí saldrá la respuesta correcta que va a ser independiente de si es mujer u hombre el hecho de que sea mujer es una novedad obviamente y será un hecho histórico y es un reto real para ella y es un partido machista además en un país machista y el partido también eso no se puede eso no puede circular pero mira la partidocracia dominicana igual como sucede en los demás sectores de la sociedad tiene una deuda con la mujer tenemos una deuda con la mujer porque no le hemos permitido por mucho tiempo su participación en muchos aspectos hoy la mujer está mejor preparada que los hombres para participar en cualquier lugar y creemos aún los hombres muchos creen que deben limitarla entonces yo te diría que lo que vemos y nos quejamos de los partidos como machistas en realidad estamos viendo un reflejo de nuestra sociedad que tenemos que combatir y las mujeres también no debo dejar esa observación a mí me ha llevado mucho el cuestionamiento de que por qué utilizar un recurso cuando desde hace muchísimo tiempo el partido tenía esos recursos entonces ya es como que bueno no tengo nada que hacer todo lo que hay vamos a darle para allá pero yo creo que eso va a ser una gran oportunidad no solamente para el partido sino también para la misma militancia interna de revisarse en estos momentos cómo poder organizarse como partido y ver las oportunidades no cuando no cuando no hay opciones sino cuando realmente sí porque también está Maris Hernández que está pirando está pirando hay otra mujer Maris Hernández pero yo te diría que lo veamos desde el punto de vista objetivo cuando analicemos los distintos partidos digamos aquel es más machista que tal o cual veamos los números digamos cuántas personas cuántas mujeres están en sus órganos de dirección cuántas mujeres están y el PLD ahí saca las mejores notas la pregunta mía sacado Danilo de la ecuación cómo marca la doctora con relación a los demás la doctora es la única que está cerca del presidente Abinader en simpatía a nivel nacional yo te puedo decir yo tengo una firma encuestadora tú sabes de eso más que yo y a la doctora sale sola y te voy a decir algo más sola sale ninguno de esos que están en el partido que están pirando marca como que no impensable te voy a decir algo más la doctora está marcando esos niveles desde el año 2005 probablemente o sea que ha mantenido una simpatía constante con la gente que se refleja eso en su trabajo en el trabajo que se realizó lo de la doctora es impresionante entonces sobre cuáles ejes se va a fundamentar entonces Fran la campaña ahora de esta presentación de estas aspiraciones de la doctora mira no me gustaría usar el término campaña por la recomendación de la junta central electoral que es atinada es atinada no es que no no es que no conocíamos verdad el mandamiento de la ley claro que sí lo respetamos totalmente pero sí te diría que la doctora Cedeño tiene entre sus ejes de trabajo el tema de la tecnología la juventud la innovación la atención a las situaciones ciudadanas que permanecen siempre que son el tema de el costo de la vida el tema de la seguridad y demás y sobre todo hacer un gobierno bien apegado a la ética ella incluso cuando fue primera dama tenía la campaña de tus valores hacen un mejor país y es a lo que ella ha promovido siempre en su accionar o sea que creo que también y ella lo dijo en su discurso en ese video el retorno a la alegría tuvimos un 2020 muy difícil seguimos con una situación compleja por una crisis verdad mundial y que en nuestro país tiene otras otras vertientes y la gente está muy tensa la gente está muy muy con una vida muy difícil y creo que debemos volver al optimismo que es lo que ella propone bien señores Frank darte las gracias por venir y decirte que este programa está abierto para ti y para la doctora que no vayan solamente a los programas vamos a decir porque quieren acaparar lo que viene mañana en la mañana se va a sentar y quieren acaparar y que también se dé la oportunidad de ir a programas de jóvenes porque los jóvenes queremos también conversar sabemos que la doctora vendrá pronto estoy de acuerdo así es ese es mi compromiso con ustedes darte las gracias señores y hasta el próximo domingo modo opinión recuerden ir al canal de YouTube de RCC Media y ver los videos y los dejamos señores con arquitectura con nuestros compañeros Sol 106.5 la más interactiva